Música Vivimos en el mundo de la belleza, miremos donde miremos aparece algún modelo en algún cartelo periódico donde muestre su cuerpazo perfecto. Pero lo perfecto siempre esconde algún secreto y en este caso lo que muchos no saben es que algunos de esos modelos son transexuales. Hoy les mostraremos mujeres que nacieron como hombres y hoy en día gracias al esfuerzo y sacrificio llevados en sus infancias, hoy su belleza es superior a la de cualquier mujer. La brasileña Roberta Closs fue el primer modelo preoperatorio transexual que posó para la edición brasileña de la revista Playboy. Después de someterse a una cirugía de reasignación de sexo, en 1989 Closs posó para una entrevista masculina brasileña llamada Sexy y fue elegida entonces como la mujer más hermosa de Brasil. Y Sisking desde siempre ha declarado sentirse atrapada en el cuerpo incorrecto. Se realizó la operación de cambio de sexo en el año 2009 con la ayuda de la presentadora del programa Tira Banks. Gracias a su belleza se presenta a competir en American Stop Model donde la desclasifican por ser transexual. Desde ese día se ha convertido para muchos en una figura ejemplar demostrando que los sueños se pueden cumplir o en este caso por lo menos llegar a sentirlos. En febrero del año pasado Isis presentó su colección llamada El Otoño Más Dorado en la Semana de la Moda de Nueva York. La modelo argentina Florencia de la V nació en 1976 como Roberto Carlos Trinidad. Desde entonces ha pasado a ser una de las actrices transexuales más famosas del mundo. Interpretó varios papeles en telenovelas más famosas de Argentina. Apareció posando en revistas muy respetadas y acudió a muchos programas de televisión para contar su vida. Actualmente está casada con un hombre y es la madre de bebés gemelos concebidos a través de sustitutos. Janet Alcova es una modelo transgénero canadiense de 25 años. Inició el proceso de cambio de sexo desde los 14 años y lo completó a sus 19 añitos. Saltó a la fama en 2012 cuando concursó para el Miss Universe Canadá y fue descalificada por ser transexual. En lugar de quedarse callada y aceptar la decisión de los jueces, la altísima rubia contrató a la prominente abogada Gloria Alred para demandar a los organizadores del concurso, incluido a Donald Trump, por discriminación. Finalmente le permiten participar y queda en el puesto número 11. Actualmente está estudiando intensamente para sacarse la licenciatura en nutrición. Además, está intentando crear una organización para eliminar la discriminación y permitir la competición en concursos a personas en situaciones parecidas. Claudia Charríez A los 16 años, al fotografiarla, un famoso fotógrafo Peter Bernard observó en ella una belleza que podría llamar la atención de cualquier hombre. Más tarde se inscribe en el famoso programa Next Top Model, donde su belleza la haría ganar si hubiera nacido mujer. Como afirma ella misma, la gente y los jueces no estaban preparados para que gane alguien como yo. Más adelante una amiga suya la invitó a participar en el concurso American's Next Transsexual Top Model, en el cual gana. Hoy en día es todo un ejemplo a seguir para millones de mujeres en su misma situación. Demostra a todos su valentía, fuerza psíquica para aguantar insultos y críticas de ignorantes y seguir adelante para cumplir un sueño. Quien la sigue, la consigue. Si te ha gustado el vídeo dale un pulgar arriba y suscríbete para no perderte ningún tema interesante. Tengas el sueño que tengas, persíguelo, no tengas miedo por conseguirlo. Como dicen por ahí, el dolor es temporal, pero la victoria es siempre eterna.